Los colores primarios son tres Rojo, azul y amarillo, ven a ver Amarillo, cálido, rojo, intenso y frío, azul Vierte, bate, mezcla y mide el tiempo tú Hagamos gelatina, rojo, azul y amarilla Hagamos deliciosa gelatina Naranja, morada, verde, eres la reina de la gelatina Hagamos deliciosa gelatina Colores secundarios, hay tres Naranja, morado, verde, ven a ver Amarillo y azul, las en verde, amarillo y rojo es en naranja Rojo y azul, las en morado, es verdad Hagamos gelatina, rojo, azul y amarilla Hagamos deliciosa gelatina Naranja, morada, verde, eres la reina de la gelatina Hagamos deliciosa gelatina Amarillo y azul, las en verde, eres la reina de la gelatina Amarillo feliz, azul, 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 triste Verde, verde, somnoliento Rojo, rojo, enojado Naranja, calorado, marrón, 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 hambriento Blanco, 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 preocupado Rosa, 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 enfermo Amarillo feliz, azul, triste, verde, somnoliento Rojo, rojo, enojado Naranja, calorado, marrón, hambriento blanco, preocupado, rosa, enfermo Dinosaurio Rojo, Dinosaurio Azul Dinosaurio Verde, Dinosaurio Naranja, Dinos Rojo y Azul, Dinos Verde, Naranja, Dinosaurio Morado, Dinosaurio Amarillo, Dinosaurio Rosado, Dinosaurio Marrón, Dinos Morado y Amarillo, Dinos Rosado y Marrón, Marrón Morado y Amarg Morado y Amarillo Morado y Amarillo, Dinosaurio Azul Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abren y se cierran, se abren y se cierran, se abren y se cierran, las puertas del bus se abren y se cierran por toda la ciudad. La bocina del bus suena bip, 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 la bocina del bus suena bip, 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 por toda la ciudad. Los bebés en el bus lloran guá 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 Los bebés en el bus lloran guá 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 por toda la ciudad Las luces del bus parpadean sin parar, parpadean sin parar, parpadean sin parar Las luces del bus parpadean sin parar por toda la ciudad Las personas en el bus saltan sin parar, saltan sin parar, saltan sin parar Las personas en el bus saltan sin parar por toda la ciudad El motor del bus suena brum 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 El motor del bus suena brum 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 por toda la ciudad El conductor dice dos para atrás, dos para atrás, dos para atrás El conductor dice dos para atrás por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad A es de árbol, B es de balón, C es de casa, D es de dominio, E es de estrella, F es de fruta, G es de gato, H es de ola, I es de iguana, J es de jugo, K es de kiwi, L es de limón, M es de mano, N y Ñ es de niño, O es de oso, P es de pato, Q es de queso, R es de ratón, S es de sol, T es de tambor, U es de uva, V es de violín, W es de wafle, X es de xilófono, Y es de yo-yo, Z es de zorro, ven a cantar conmigo esta canción. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Y, O, P, Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, Z. El lado rojo, 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 El lado azul, es tan delicioso, El lado rosa, 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 El lado verde, es tan delicioso, Ronjo, azul, gris, verde, negro, blanco, morado, naranja, amarillo, marrón, rosa. Ronjo, azul, gris, verde, negro, blanco, morado, naranja, amarillo, marrón y rosa. El lado blanco, 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 El lado marrón, es tan sabroso, El lado amarillo, 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 El lado naranja, es tan sabroso, Rojo, azul, gris, verde, negro, blanco, morado, naranja, amarillo, marrón, rosa. Rojo, azul, gris, verde, negro, blanco, morado, naranja, amarillo, marrón y rosa. Rojo, verde, marrón, naranja, amarillo, azul, rojo, verde, marrón, morado, rosa, gris. Rojo, verde, marrón, naranja, amarillo, azul, rojo, verde, marrón, morado, rosa, gris. Rojo, 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 azul, 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 Marrón, amarillo, azul, rojo, verde, marrón Morado, rosa, gris Rojo, verde, marrón Naranja, amarillo, azul Rojo, verde, marrón Morado, rosa, gris Verde, 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 verde Marrón, marrón, marrón Mulado, marrón, marrón morado 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 rosa 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 la luz Lápiz, lápiz, sacapuntas, sacapuntas Borrador, borrador, regla, regla Libro, libro, tijeras, tijeras Silla, silla, escritorio, escritorio Polígrafo, bolígrafo Mochila, mochila Lápiz, lápiz, sacapuntas, sacapuntas Borrador, borrador Regla, regla Libro, libro Tijeras, tijeras Silla, silla Escritorio, escritorio Polígrafo, bolígrafo Mochila, mochila Música A, B, C, D E, F, G H, I, J, K, L, M N, Y, O, P, Q R, E, C, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D E, 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 F, G E, E, F, G H, I, J, K, L, M N, Y, O, P, Q R, E, C, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, T Un mono rojo Un mono rojo Dos osos marrones Dos osos marrones Tres abejas amarillas Tres abejas amarillas Cuatro árboles del español Cuatro árboles del español Cinco pájaros verdes Y seis serpientes moradas Y siete leones dorados Y ocho conejos rosados Y nueve perros blancos Y diez dinosaurios negros Hay muchos animales Puedes contarlos a todos Vamos a colorearlos También vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Vamos a colorearlos También vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Un zorro naranja Un zorro naranja Dos gatos grises Dos gatos grises Tres caballos marrones Tres caballos marrones Tres caballos marrones Cuatro avestruces negros Cuatro avestruces negros Cuatro avestruces negros Cinco canguros vellices Tegres naranjas y negros Y siete peces azules y amarillos Y ocho ballenas negras y blancas Y nueve tortugas verdes y marrones Y diez hebras blancas y negras Hay muchos animales Puedes contarlos a todos Vamos a colorearlos También vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Vamos a colorearlos También vamos a contarlos Ellos necesitan de tu amor Es una manzana roja Es una manzana roja Es una manzana roja Ña 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 Es un limón amarillo Es un limón amarillo Es un limón amarillo Ña 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 Es una uva morada Es una uva morada Es una uva morada Ña 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 ¿Cuál es tu fruta favorita? Todas las frutas son muy ricas Me gusta el kiwi La manzana y la lima ¿Cuál es tu fruta preferida? Es una lima verde Es una lima verde Es una lima verde Sí, sí. Es una naranja, naranja. Es una naranja, naranja. Es una naranja, naranja. Sí, sí. Es un kiwi marrón. Es un kiwi marrón. Es un kiwi marrón. Es un kiwi marrón. Sí, sí. ¿Cuál es tu fruta favorita? Todas las frutas son muy ricas. Me gusta el kiwi, la manzana y la lima. ¿Cuál es tu fruta preferida? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a la tienda. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a la escuela. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy al parque. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy al hospital. Tantos lugares para ir Fuera de casa hay mucho por vivir ¿A dónde irás hoy? ¿Qué vas a hacer y qué vas a decir? ¿A dónde vas, a dónde vas, voy a la playa? ¿A dónde vas, a dónde vas, voy al banco? ¿A dónde vas, a dónde vas, voy al cine? ¿A dónde vas, a dónde vas, voy al estadio? Tantos lugares para ir Fuera de casa hay mucho por vivir ¿A dónde irás hoy? ¿Qué vas a hacer y qué vas a decir? Carro de policía, blanco, blanco Bus, bus, bus Rojo, rojo Camión, camión Verde, verde Topadora Azul, azul Carro de policía, bus y camión Topadora Blanco y rojo, verde y azul Tantos colores y vehículos Excavadora Naranja Volquete Rosa Montacargas Morado Monster Truck Amarillo ¡Oh, oh, 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 oh! Monster Truck Volquete Montacargas Excavadora ¡Oh, oh, 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 oh! Morado Amarillo Naranja Rosa Tantos colores Y vehículos Grúa Grúa Amarilla Y negra Ambulancia Roja Y blanca Camión De helados Rosa Y morado Camión De bomberos Rojo Y blanco ¡Oh, oh, oh, oh! Ambulancia Camión De bomberos Grúa Y camión De helados ¡Oh, oh, oh, oh! Negro y rojo Morado y rosa Tantos colores Y vehículos Automóvil Marrón y gris Bus escolar Amarillo y negro Caravana Blanca y azul Taxi Rojo y verde ¡Oh, oh, oh, oh! Bus escolar Taxi Automóvil Caravana ¡Oh, oh, 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 oh! Marrón, gris Blanco y azul Tantos colores Y vehículos El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Y en esa granja Tenía una vaca I-a-i-a-yo Con un mumu aquí Un mumu allá Aquí humu Allá humu En todos lados mumu El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Y en esa granja Tenía una gallina I-a-i-a-yo Con un cló-clo aquí Un cló-clo allá Aquí un cló Allá un cló En todos lados cló-clo El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Y en esa granja Tenía un caballo I-a-i-a-yo Con un jiji aquí Un jiji allá Aquí un jiji allá Un jiji en todos lados jiji El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-yo Y en esa granja Tenía un pato I-a-i-a-yo Con un cua-cuá aquí Con un cua-cuá allá Aquí, cua, allá Cuá, a todos lados El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-O El viejo McDonald tenia una granja I-I-I-O Y en esa granja tenia un cerdo I-I-I-O Con un hoy aquí, con un hoy allá Aquí, allá, en todos lados El viejo McDonald tenia una granja I-I-I-O El viejo McDonald tenia una granja I-I-I-O Mono Mono León León Tigre Tigre Canguro Canguro Oso Oso Pez Pez Zorro Zorro Pájaro 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 Caballo, caballo, abeja, abeja, dinosaurio, dinosaurio, avestruz, avestruz. Amarillo feliz, azul 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 triste, verde verde somnoliento, rojo rojo enojado. Naranja calorado, marrón, marrón, marrón hambriento, blanco, blanco preocupado, rosa, rosa, rosa enfermo. Amarillo feliz, azul 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gran camión naranja vierte el cemento Construyamos un pavimento Gran camión gris remolca el auto Eres tan fuerte que lo has lanzado Gira, gira, gira En mi camión Sube, sube, baja Amo mi camión Escucha mi camión Mi camión nunca es lento Tantos camiones para ver Puedes contarlos un, dos, tres Tantos colores para ver Amarillo, rojo, azul y verde Manzana naranja Limón lima Limón lima Limón lima Limón lima Manzana naranja Manzana naranja Limón lima Limón lima Mango Kiwi Banana uvas Banana uvas Mango Kiwi Banana uvas Sandia, 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 sandia Coco, 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 coco Sandia, sandia, coco, 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 coco Gracias por ver el video. Círculo cuadrado, rectángulo Rombóvalo, triángulo 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 Es una langosta, roja, roja, roja Es un arándano, azul, azul, azul Es un pepino verde, 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 verde Es una calabaza, naranja, naranja Rojo, 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 azul, azul, azul Verde, verde, naranja Rojo, 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 azul, azul, azul Verde, verde, naranja Es una papa, marrón, marrón, marrón Es una dona rosa, 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 rosa Es arroz blanco, 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 blanco Es maíz amarillo, amarillo Marrón, 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 rosa, rosa, rosa Blanco, blanco, amarillo Marrón, marrón, marrón Rosa, rosa, rosa Blanco, blanco, amarillo Es una berenjena, morada, morada Es una aceituna, negra, negra, negra Es una fresa roja, 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 roja Es un huevo blanco, 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 blanco Morado, morado, negro, negro, negro Rojo, rojo, blanco Morado, morado, negro, negro, negro Rojo, rojo, blanco Rojo y azul, verde y naranja Marrón y amarillo, morado y rosado Rojo y azul, verde y naranja Marrón y amarillo, morado y rosado Manzana, manzana, manzana Manzana, manzana, manzana Naranja, naranja, naranja Naranja, naranja, naranja Banana, banana Banana, banana Es una banana Uvas, uvas, uvas Uvas, uvas, uvas Es una manzana Es una naranja Es una banana Es una uva Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Estoy muy, muy, muy bien Estoy muy, muy, muy feliz Feliz, triste, enojado, sombroliento Hambriento y sorprendido Preocupado, enfermo, sediento Confundido, relajado, aburrido Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Tengo mucha, mucha hambre Tengo mucha, mucha sed Feliz, triste, enojada, sombrolienta Ambienta y sorprendida Preocupada, enferma, sedienta Confundida, relajada, aburrida El árbol de Adam El árbol de Adam El árbol de Adam Dinosaurio rojo Dinosaurio azul Dinosaurio azul Dinosaurio verde Dinosaurio naranja Dinos rojo Y azul Y azul Dinos verde Naranja Dinosaurio morado Dinosaurio amarillo Dinosaurio rosado Dinosaurio marrón Marrón Marón Mu, 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 dice la vaca Mu, 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 dice la vaca Oink, 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 dice el cerdito Oink, 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 dice el cerdito Bebe, bebe, dice la oveja Bebe, bebe, dice la oveja Bienvenidos a nuestra granja Hay muchos animales Los pueden escuchar Vengan con ellos a cantar Ji, 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 dice el caballo Ji, 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 dice el caballo Ji, 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 dice la gallina Ji, 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 dice la gallina Cuac, 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 dice el pato Cuac, 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 dice el pato Bienvenidos a nuestra granja Bienvenidos a nuestra granja Hay muchos animales Los pueden escuchar Vengan con ellos a cantar Bienvenidos a nuestra granja Hay muchos animales Los pueden escuchar Vengan con ellos a cantar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hoy cumpleaños Ya eres más grande Y aún así te quiero Lo mismo Hoy cumpleaños Ya eres más grande Y aún así te quiero Lo mismo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Feliz cumpleaños Hoy cumpleaños Ya eres más grande Y aún así te quiero Lo mismo Hoy cumpleaños Ya eres más grande Y aún así te quiero Lo mismo ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Hoy Está soleado Está ventoso Está caluroso Oh sí Está lluvioso Está nublado Está muy frío Oh no ¿Cómo está el clima? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Corazón Estrella Círculo Triángulo Corazón Estrella Círculo, triángulo, corazón, estrella Círculo, triángulo, corazón, estrella Círculo, triángulo Un círculo es redondo y rojo un corazón Una estrella brillará con gran resplandor Un círculo es redondo y rojo un corazón Una estrella brillará con gran resplandor Cuadrado, óvalo, rombo, rectángulo Cuadrado, óvalo, rombo, rectángulo Cuadrado, óvalo, rombo, rectángulo Cuadrado, óvalo, rombo, rectángulo Un círculo es redondo y rojo un corazón Una estrella brillará con gran resplandor Un círculo es redondo y rojo un corazón Una estrella brillará con gran resplandor Mamá, papá, mamá, papá Mamá, papá, mamá, papá Hermano, hermana, hermano, hermana Hermano, hermana, hermano, hermana Abuela, abuelo, abuelo, abuela, abuelo Abuela, abuelo, abuela, abuelo Amo a mi familia Amo a mi familia Amo a mi familia Amo a mi familia Es verdad Si es verdad Mamá, papá Mamá, papá Mamá, papá Mamá, papá Hermano, hermana 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 Abuela, abuelo 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 Amo a mi familia Amo a mi familia Amo a mi familia, es verdad, sí, es verdad. Amo a mi familia, es verdad, sí, es verdad. Hoy juntos soñaremos, y dulces sueños tendremos, así que lávate los dientes, ya es hora de dormir. Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Lávate los dientes. Grande, pequeño, corto y largo, esta es la canción de los opuestos. Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros. Pesado, liviano, izquierda, derecha, feliz, triste, bueno, malo. Grande, pequeño, corto y largo, esta es la canción de los opuestos. Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros. Si, no, para, sigue, arriba, abajo, duro, blando. Grande, pequeño, corto y largo, esta es la canción de los opuestos. Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros. Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros. Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros. Manzana naranja, lima, banana. Manzana naranja, lima, banana. Manzana naranja, lima, banana. Manzana naranja, lima, banana. Rojo, naranja, verde, amarillo, rojo, naranja. Rojo, naranja, verde, amarillo. Rojo, rojo, naranja, verde, amarillo. Uvas moradas. Coco blanco. Arándanos, moras, pitaya, kiwi. Arándanos, arándanos, moras, pitaya, kiwi. Azul, negro, rosa, marrón. 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 A, B, C, D, F, G, E, H, I, J, K, L, M, N, Y. O, P, Q, R, Z, T, V, W, X, Y, Z. Ven, canta conmigo. La canción del abecedario de la A, la Z. Cantemos. Y la próxima vez aún mejor lo haremos. A, B, C, D, F, G, E, H, I, J, K, L, M, N, Y. O, P, Q, R, Z, T, V, W, X, Y, Z. Ven, canta conmigo. La canción del abecedario de la A, la Z. Cantemos. Y la próxima vez aún mejor lo haremos. Hola. P quero empezar. Como comenta. A hace falta. Calma. La canción. Per Анд Lena. 했어요. Gracias.